De lo que hablan, no saben que es fascismo. Mi papá pasó toda la guerra. Este es el llanto de indignación de Lyudmila, una ciudadana rusa de 73 años, al ser consultada sobre la guerra desatada entre su país y Ucrania. Esta mujer que llegó al Perú hace más de 40 años, se volvió viral en redes sociales, al contar la historia detrás de este conflicto. Ella asegura que esta guerra se inició en el 2014, cuando las ciudades de Donetsk y Lugansk, ubicadas en la frontera entre ambos países, se autoproclamaron repúblicas independientes. Desde esta fecha, Ucrania habría desatado una serie de bombardeos, acabando con la vida de inocentes. En las tierras de Donbass, donde murieron 150 niños por esos conflictos. Niños, ya no hablo de adultos, porque adultos ya no toman en cuenta. Y en Danetsk hicieron un paseo de Los Ángeles, donde están nombrando a todos esos niñitos. Además, asegura que las imágenes que circulan en redes sociales sobre los presuntos ataques de Rusia a la capital ucraniana, no se ajustarían a la realidad. Ucrania constantemente ataca a esos territorios. Esas imágenes que ayer me indignó mucho, se pasaron un edificio sin ventanas, sin esto, y hicieron eso a las bombas rusas que hicieron en Kiev. Mentira. Eso era imagen de Lugansk. Después, hoy día pasaron un bus, donde un papá despide a su hijita con lágrimas y todo, y no le percataron que con la puerta con bus estaba un agente de Rusia con su vestimiento de ayuda para el pueblo, que los rusos están evacuando a las mujeres, niños y viejos, desde, ¿cómo se llama?, desde las tierras de Donbass. Esta situación habría generado la intervención de Rusia a las bases militares de Ucrania, tal y como confirma Cristina, una ciudadana que comparte ambas nacionalidades y ve con tristeza cómo sus familiares y amigos han quedado atrapados en medio de esta guerra. Yo conozco bien Ucrania, yo nací en Ucrania, mi mamá es ucraniana, pero sí me considero rusa porque viví gran parte de mi vida en Rusia y yo soy rusa y estoy con mi país. Y a mí me da pena Ucrania, ¿no?, y yo de verdad cuando vi las imágenes como Rusia estaba atacando, yo tampoco lo podía creer y yo también lloraba y también sentí ese dolor que siente toda esa gente porque aún si no atacan a los civiles, igual es terrorífico ver todo eso, ver tu país en esa situación, escuchar los bombardeos. Además, asegura que en estos ocho años de conflicto han fallecido 13 mil ucranianos y rusos y sus familiares han tenido que abandonar sus casas. Son casi 13 mil personas que murieron durante ese tiempo, centenas de niños, muchas personas quedaron inválidos, muchos tenían que ir de sus casas, abandonar sus casas, muchas casas se quedaron destrozadas. Lo que están viviendo ahí, estaban viviendo ahí, la gente, es terrible y me parece terrible el hecho de que nadie lo dice. También conversamos con Román Yurievich, un empresario peruano-ruso que ha sufrido de cerca las sanciones de Estados Unidos a Rusia. Con Rusia tengo esos dos negocios y en lo que ahorita nos estamos viendo bastante difícil, bueno, la dificultad que tenemos es que cuando se envía dinero de Rusia hacia Perú, cuando se bancariza el dinero, el intermediario es un banco norteamericano que ahorita han puesto las sanciones y no podemos recibir plata en el Perú de nuestros clientes. Todos ellos comparten la esperanza de que este conflicto termine pronto y el fuego cese por el bien de los inocentes. ¡Cuánto!